Bueno, te escuchamos, somos todos oídos, ya. A ver, ahora que creo que hay más gente, vamos a ver. Bueno, un aplauso por Carlos Rincón también, que le hemos nombrado a Juan Pérez. Carlos Rincón, estás invitado al parque musical para que vengas con Carlos Fabio, él te va a traer y nos regales unas cuantas canciones. Nos reunimos los viernes a las 4 de la tarde, 15 minutos antes de las 4, nos reunimos Carlos para estar aquí, frente a la casa de Irma.